Pilitalio kdacarako presenta Vaya vaya Mi primer amor Vijos color de miel Tú no me llevo escrito en mi piel Tengo que respirar Tengo tu palpitar, tengo también tus ganas de amar No olvides como hacer para olvidarte Si parece que no soy un hombre en mí Aún sigo rezando y sigo sufriendo Pero todo este amor sigue aquí Estoy dispuesto a amarte, a entregarte mi vida A ser tu yo por siempre y a aliviar tu dolor Estoy dispuesto a amarte, ante el fin de mis días A que vizarte blanco y a jurarte ante Dios, mi amor Quiero amanecer conmigo amor A que vizarte mucho más que en el sol Y encontrar la noche del mar, donde tengo que enseñar De que vayas a este yo tengo para amor Y a bailar, y a gozar, con superauto Ay, que rico mueve sus caderas Que figura es toda una belleza A esa chica todos la desean Todos me verán a la costella Porque a mí me gustaría mirarme al espejo y quererme engañar Porque aún te amo Y sigo enamorado Hasta encontrar el modo de olvidarme de ti De arrancarme tu amor de raíz Porque aún te amo Y estoy abandonado Lo que no haría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo Eso para atrás Yo no tengo barato Eso no sirve Que te dé entender Que te dé entender Que te dé entender Que te dé entender Porque mi amor Si cuando te lo di Mi vida te traiga triste Y solo me quedé por engaño Por engaño a la mujer Porque mi amor Si cuando te lo di Mi vida te traiga triste Y solo me quedé por engaño Por pequeño mala mujer Pienso en En las noches de presión Yo sufrí Por tu olvido Por tu adiós Mi vida no tiene nada Mi suerte ya se acabó Será que el amor por siempre Se me dejó Y es que me muero Si tú no estás Y es que te amo En soledad Y es que me muero Si tú no estás Y es que me amo En soledad Y era Baila 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 Y a veces te va y dame una suavecita Mírame si que la cosa me caiga Y esa cosita es una buena suavecita Y a ti en todos los brazos Y tan solo quiero ser Para ti el amor de tu vida Dame la oportunidad De estar una vez más a tu lado Y así tu comprobarás Que eso es lo que has soñado Más que amigos Quiero que seamos Más que amigos Hay que intentarlo Más que amigos Podríamos ser mucho más que amigos Más que amigos Yo te lo pido Más que amigos Yo te necesito Más que amigos Podríamos ser mucho más que amigos Ay que me rompí el corazón Esa muchacha me rompí el corazón Ay que me rompí el corazón Esa muchacha me rompí el corazón Llevo a mi casa y ahí está mi mujer Vivo a la cena y no hay nada pa' comer Ves compañero Ya ni sé que hacer Ni una papa Es eso puedo yo pa' comer Esa mujer me quiere a mi controlar Este problema tengo yo que parar Ya ni con ella puedo hacer el amor Que cuando hago el amor Yo le pido perdón Ay que me rompí el corazón Esta muchacha me rompí el corazón Ay que me rompí el corazón Esta bonita me rompí el corazón Para la pésima Ya no voy a llorar PIPITANIO 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 PRESENTO Gracias por ver el video.